Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al club, a usted, por darme la oportunidad de entrenar a este equipo. Tenemos al mejor club del mundo, a la mejor afición del mundo. Lo que tenemos que hacer ahora y lo que voy a hacer y lo que voy a intentar es intentar hacer lo mejor posible para que este equipo, al final del año, gane algo. Y la única cosa que les puedo decir es que voy a hacer todo lo posible, todo lo mejor, con todos los jugadores, y yo creo que va a salir todo bien. Y nada más. Lo importante es mañana estar con el equipo y a trabajar. Muchas gracias a todos. Es un día importante para mí. Seguramente, como a todos, y como a todos, pasa a los entrenadores. Tengo un poco de emoción, más que cuando firmé de jugador, pero esto es lo normal. El partido de mañana será otra cosa. Y lo que les puedo decir es que voy a meter todo el corazón que tengo para este club y intentar que salga todo bien. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Aplausos. Gracias.